Luego de debutar como mamá en enero pasado, Surya Vega confirma su próximo regreso a las pantallas protagonizando un nuevo proyecto televisivo. A mediados de abril regreso con la bebé echada al hombro todo el tiempo. Justo coincidimos con los tiempos, que Alberto va a tener un ratito, yo regreso a trabajar y padre. Estoy muy contenta también, bajita la mano, ya tengo casi dos años sin trabajar, feliz de la vida, pero bueno, también extraño, es parte de mí, de ser una mujer plena, por lo mismo una madre también realizada. Y entre bromas, Alberto Guerra, marido de la actriz, asegura que podría ser un buen momento de invertir los papeles y ser él quien se dedique a las labores del hogar mientras Surya sale a trabajar. El cual también me muero de ganas de agarrarme a una buena pausa, que trabaje ella y pague las cuentas y yo cambiar pañales un rato. Sí, sí, sí. La pareja de actores se confiesa tan enamorados de su pequeña hija Lua, que ya hasta están pensando en encargar el segundo bebé. Sí, por supuesto. Ya estamos trabajando en los gemelos. No, no ahorita, pero sí, claro que sí, más adelante. Tras la llegada de su primera hija, Surya dice estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida en todos los aspectos y asegura sentirse una mujer plena y realizada. Pues estamos viviendo un momento bien lindo, ¿no? Creo que la maternidad y la paternidad y esta etapa como pareja, pues nos une de otra manera. Y pues por el lado profesional también Alberto está viviendo uno de sus mejores momentos. Entonces, pues aquí estamos. Para todos sale el sol, Diego Barrios.